Bueno, creo que el motivo amerita esta convocatoria. Este ataque, digamos, que se está generando para el que menos tiene, es absolutamente contundente y fehaciente. Para eso está el Intendente, que conoce, es el que recibe el primer golpe de aquel vecino que necesita, digamos, y el que le debe dar respuestas, es el que debe atender y explicar la cuestión. Esto, lo de la soja, es uno de los temas que evidentemente, digamos, ha levantado esta polvareda, que en definitiva no es un recorte a un determinado sector o a un determinado esquema o un ajuste financiero. Esto es un recorte que la gente va a dejar de percibir. Alguna obra, algún servicio, algún elemento que se compra con estos planes que recibe. Para la provincia lo mismo, que en la definitiva la reparte, digamos, el 30 para los municipios, 70 para la provincia, pero la provincia termina repartiendo nuevamente para toda la comunidad, para todos los misioneros. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a estar atentos, seguir en la senda de darle gobernabilidad. Yo absolutamente de acuerdo con ese concepto, pero no podemos, en el son de la gobernabilidad, es que nos metan la mano en el bolsillo, la mano en el oído, y ahora está llegando a la nariz, y cuando nos quedamos sin respiración, nos morimos. Entonces, esta es la alarma que debe encender el pueblo misionero para estos ajustes y estas cuestiones que están viniendo. ¿Usted cree que pueden dar marcha atrás? Digo, yo lo escuchaba usted en la reunión decir, la banca ya está vendida, que es un término muy nuestro. ¿Qué puede pasar de ese tema? Esto es una cuestión política, netamente política. Nosotros, digamos, le podemos dar mil lecturas a este decreto. Y han incumplido un pacto fiscal que ha hecho con 23 o 22 gobernadores. Y incumplen sideralmente estas cuestiones, evidentemente, cosas que acá no estamos entendiendo o estamos, digamos, con un norte absolutamente desconocido. Por eso digo que nos están llegando, digamos, que nos están tapando la nariz y tenemos que dar, digamos, encender las alarmas para decir, señores, nosotros los misioneros vivimos, nosotros los misioneros tenemos una divergencia importante económica con la asimetría que son los países limítrofes. Señores, nosotros los misioneros no tenemos gas. Señores, los misioneros nosotros tenemos la represa más importante que abnegó toda nuestra tierra y no le entrega una energía diferenciada. Un montón de cosas, reclamo, que tenemos que empezar a contar y decirle a la Argentina y a nuestros mismos misioneros, a los misioneros mismos. Por ahí mal comunicamos nosotros las cuestiones que se termina desdibujando en una red social o un esquema amarillista que lo entendemos desde su fanatismo o no por decir yo lo voté y no me quiero desdecir. Pero acá es real, esto es concreto, es absoluto lo que está pasando. Entonces debemos atender y trabajar sobre esto. Usted planteaba el hecho de que, bueno, por ahí hay cosas que están mal comunicadas tal vez. El presidente justamente planteaba también que muchos no cumplieron, que no usaban el fondo para los fines para los cuales fue creado, que es justamente obras, compra de maquinarias. ¿Esto pudo haber ocurrido en algunos municipios? Pero la Nación tiene la herramienta contundente como para ir sobre estas cuestiones que dice que pasa. Está la legislación, está la ley.